Y bueno, en la pifia del día, mi estimado y fino caballero, ya miré la otra, ya miré la otra, la de Jesucristo. Digo, no, la pifia del Jesucristo, para que no malinterprete. Ay, señora regaña, la mamá del día, el blasfemo. Y yo los primeros años estuve en la escuela católica, dicho sea de paso, pero no sirve de mucho. Este, pues bueno, vamos a la primera que tiene que ver una reunión entre vecinos de Maneadero, residentes del ejido Chapultepec, exegido Chapultepec, perdón, por el problemón en el que está metido por el traslado que tienen que hacer de hasta cuatro horas. Cuatro horas tan solo para pasar un pequeño tramo, que es el denominado tramo de la muerte. ¿Por qué se llama tramo de la muerte? Porque bueno, ahí, por las condiciones de la misma carretera, han muerto y se han volteado y han tenido una serie de accidentes históricos. En 2019, si no mal recuerdo, la administración, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destinó un recurso para que por fin un llamado que se le hizo histórico a la autoridad federal, pues arreglaran ese tramo. En ese momento, Jaime Bonilla Valdez y el alcalde Armando Ayala se pusieron la medallita diciendo que ellos lo habían gestionado y que gracias a ellos se iba a lograr esta obra que sin duda alguna les iba a significar muchos votos. Lo que no contaban es que la SCT iba a hacer mal su trabajo y que la parte que le toca al ayuntamiento y al Estado también. Entonces están metidos en un problemón que no pueden arreglar y que las calles aledañas, pues realmente es meterte a las colonias lo que complica, pero ellos mismos tienen una solución para despresurizar esa zona. Por eso se reunieron, a lo cual, además le pidieron seguridad al alcalde Armando Ayala y recolección de basura. Se enojó al alcalde Armando Ayala y los mandó callar. Veámoslo. Está muy lenta la obra, la constructora trae 10, máximo 15 trabajadores todos los días. No avanza, hacen en una parte, se brincan a otra, pero usted en el trayecto creo que sí observa que no hay avance. No vemos algo que, digamos, esto ya va a estar funcionando dentro de tres meses. Hay que tener una morir. Ahí, por lo que usted me dice, usted ya habló por la familia de la verdad, yo la escuché y no la he terminado. Sí. Ok. Entonces, ahí se voltearon los traidores, ahí se voltearon mitos. Hay que recordar que esa obra se está haciendo para evitar muertes y accidentes. Todo en esta vida tiene un proceso y un sacrificio. No todo se va a poder hacer con la varita mágica. Le reclamó y les dijo, pues no tengo una varita mágica. Esto es un, este, todo proceso lleva su tiempo. Sí, alcalde, pero no cinco años, cuatro años, ¿no? Y al final le dijo, cállese. Usted ya habló. Sí. Cállate, como la canción, ¿no? Como si hubiera sido el rey de España. ¿Por qué no se calla? Yo creí que si era varita mágica o que sí tenía varita mágica, Armando Ayala, por la siguiente imagen que vamos a presentar en este momento. Entonces, yo en este momento le puedo comentar que estoy defraudado de la situación. Porque a mí sí me prometieron que iba a haber varita mágica. Y, pues, no la vemos, ¿no? Sí, a ver si tenemos ahí la imagen, porque la alcalde Armando Ayala, pues, se la jugó, este, a querer ser conciliador, se supone que él era político. Ahí está, ahí está. No que había varitas mágicas. No que no tenía varita mágica, alcalde. No nos mienta, alcalde. Usted sí tiene varita mágica, pero nos damos cuenta que para otras cosas. Ajá, sí. No sé para qué. Para... ¿Qué pensaste, Jorge? No, y hablamos de la varita mágica que tenía en la mano. Claro. Sí, sí, sí. No sé por qué. No, 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 y esa varita mágica ha terminado de ser un desastre. Sí. No, porque... Mira cómo tiene encenada. Es una varita para generar baches. Sí. Es su única función. Abre y genera los baches. Realmente, el alcalde es el diablito de Hermes. Donde pone la varita mágica, hace el desorden y hace el desastre. Y, bueno, ya mejor no la inviten. Sí, no, pues, te invitan al alcalde para que te calle. Oye, alcalde, se suponía que usted vino para escuchar nuestro reclamo, ¿no? Sí, en mi casa y con mi gente se me respeta. Pudo haber dicho que me diría el doctor Wagner y no. Llegó el alcalde Armando Yala a callar a todo el mundo. Sí, y que, bueno, mañana lo analizamos. Obviamente ya no tenemos tiempo, pero es lo que se dio ayer en Vistalmar, en el Sausal, es algo peor todavía, ¿eh? Eso no da para pife, da para todo un tema. La represión. Ayer Canacar dice, alcalde, respetamos que usted haga valer el Estado de Derecho. Se le metió Echeverría.